Tecnología para la belleza y belleza para la tecnología. Bienestar, salud, belleza, suavidad, flexibilidad, modelación, reducción, firmeza, revitalización. Hoy es posible gracias a Cavistar, cavitación ultrasonica, tecnología de vanguardia al servicio de la ciencia estética, la alternativa más segura, lipoescultura sin cirugía, destruye los adipocitos, diseño ergonómico compacto, software de última generación, interfaz intuitiva, práctica y sencilla, cabezal ergonómico, liviano para una cómoda aplicación, soporte multimedia de capacitación, actualización de software permanente, protocolos personalizados de pacientes, un resultado óptimo para cada necesidad, un tratamiento integrador saludable para todo el cuerpo, destrucción de las células grasas a través de la cavitación, movilización de líquidos que favorecen el drenaje, moderación y reducción del contorno corporal. Cavistar aplica ondas ultrasonicas que ingresan al organismo y alcanzan el tejido celular subcutáneo, produciendo la cavitación de sus líquidos. El efecto fisiológico resultante es la fragmentación adipositaria, con la consecuente difusión de la matriz lipídica de los adipocitos. Salud y bienestar Starvene pone a su alcance cavitación médica y cavitación cosmetológica. Visite www.starvene.com para conocer más opciones. Hortenology meets beauty Luego de realizar una historia clínica exhaustiva del paciente, se procede al examen físico donde se tomarán los parámetros de peso del paciente, altura y perímetro de la zona a tratar. Se obtienen las mediciones del pliegue a través del plicómetro, se selecciona la zona del paciente a tratar y se marca con lápiz dermográfico. Posterior a la obtención de datos, se ingresan los parámetros al software. Cavistar proporciona automáticamente la potencia, el tiempo y modalidad de emisión, pulsada o continua, y permite además una opción de trabajo libre. Es importante determinar la posición del paciente para una correcta aplicación. Se coloca gel neutro en la zona a tratar. Se toma el pliegue y se aplica el cabezal en forma transversal. Dependiendo de la sensibilidad de cada paciente, se deja constante el cabezal en una zona fija durante dos segundos aproximadamente y se mueve milimétricamente, abarcando toda la zona a tratar. Las ondas ultrasonicas ingresan al organismo y alcanzan el tejido celular subcutáneo, produciendo la cavitación de sus líquidos. La alternancia de ondas mecánicas genera en el líquido las denominadas microcavidades o microburbujas, conforme se repiten las fases mencionadas. Las microburbujas aumentan en cantidad y se comportan con un engrandamiento progresivo que culmina con el colapso e implosión de las mismas, generando la emisión de ondas de choque. El colapso de las microburbujas está dado por efecto de la gran presión que ejercen las fases de compresión sobre las cavidades expandidas. Este proceso se denomina fenómeno de cavitación. El efecto fisiológico resultante es la fragmentación adipositaria con la consecuente difusión de la matriz lipídica de los adipocitos. La salida del contenido graso de los adipocitos trae como consecuencia su emulsificación. Además, este fenómeno se produce sin alterar los tejidos periféricos de la zona tratada, tales como venas, arterias, nervios y tractos fibrosos. La elasticidad y densidad del tejido graso absorbe específicamente la frecuencia ultrasonica generada por Cavistar, 28 kHz. Esto determina la selectividad del efecto de cavitación. El contenido emulsificado es recogido por el torrente circulatorio y linfático que lo transportan al hígado. Este lo metaboliza para luego continuar los procesos normales del organismo. Esta aplicación se realiza 20 minutos por zona. Luego de finalizado el tratamiento, se retiran los excedentes del gel. Se graba la sesión en el software inteligente para poder realizar consultas de las sesiones anteriores. Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda la aplicación de técnicas de drenaje con vacuum-dermo-movilización, radiofrecuencia, introducción de principios activos a través de la electroporación, la realización de actividad física aeróbica controlada y electroestimulación. Una alternativa no quirúrgica para adiposidades localizadas, celulitis, modelación y reducción corporal. Starvene pone a su alcance cavitación médica y cavitación cosmetológica. Visite www.starvene.com para conocer más opciones.